Estrellas a su piel Si, sabes que ya llevo un rato bailándote Tengo que bailar contigo hoy Y que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú quieres ser mi mar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo confesarles acelerar el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Suerte hay que tomarles sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cuando está al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Llamo en las paredes de tu laberinto Deja que te acuerdes de tu cuerpo todo en manuscrito No, 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 no El silencio es lleno de un aspecto Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que el fin es a mi boca, tus lugares favoritos Y déjame tu repasar tus oles de peligro Hasta provocar tus gritos, y que el día es tu querido Pasito, pasito, con eso besito, nos vamos pegando Cuando tú me besas, vamos a mi pesa Voy a querer maní, si es con delicadeza Pasito, pasito, con eso besito, nos vamos pegando Pasito, pasito, y es que esta belleza es tu rompecabezas Pero todo está lentito y no la despacito Quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo Gracias por ver el video